Vamos a enlazarnos en vía telefónica con nuestro compañero Alex Lavado, él nos informa sobre la captura de un sujeto con armas en Los Olivos. Alex, buenas noches. Buenas noches, Eregla, para informarles a nuestros televidentes que efectivos del cuadro de emergencia norte de la Policía Nacional, realizando el patrullaje policial, se percataron de la presencia de un vehículo negro con placa B7B028, con dos ocupantes, al cual se interminó en la manzana F, lote 21, la urbanización naranjal en Los Olivos. Los ocupantes fueron identificados como Julio Daniel Carabia López, de 24 años, y un menor de edad de 17 años. Ambos registran antecedentes penales. Al interior del vehículo se halló una ametralladora mini-Usi abastecida, un vasamontañas y 70 envoltorios de pasta básica de cocaína. Según la policía, se trataría de una banda de marcas, quienes asaltan al paso por la zona de Los Olivos de Fiorella. Alex, ¿significa entonces que no se tiene certeza de cuál es el delito que iban a cometer, sino que simplemente estaban al acecho? Efectivamente, como tú lo has dicho, estaban al parecer merodeando la zona, próximo a caerle a una víctima en Los Olivos de Fiorella. Bien, entonces tenemos ahí las imágenes precisamente de los detenidos, si alguna persona lo reconoce, quizás ha sido víctima también de asalto por parte de al menos este sujeto que podemos ver en imágenes. Entonces, acérquese de inmediato a la Comisaría de Los Olivos para poner su denuncia, pues este sujeto ya se encuentra detenido y se esperan mayores denuncias para poder procesarlo y derivarlo al Ministerio Público. Gracias, Alex, por la información. Era nuestro compañero Alex Lavar.